Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Red Dead Redemption Y vamos a continuar con la historia de Lisa Lisa no, Luisa No es Redemption ni a quien viene porque tú ves fuera Y eso se suma al hecho de que Dije el vídeo de Devil Within de que va a estar el 13 pero Creo que nunca cuadro en esos tiempos Y mira que con el Devil Within he tenido tiempo Mira que he tenido tiempo con Devil Within Porque terminé de ton rey de mitad de mes He tenido mucho tiempo Pero como lo tenía que pasar desde el principio Y tenía que rellenar mucho hueco Por final no Padre Abraham Así que El audio ya está editado Solo me quedo de editar el vídeo Por lo menos Bien ¿Puedo mear? Tranquilo amigo Tranquilo Ya lo tengo Muevese cabrón Marcy El mundo es muy difícil Tenemos que jugarlo bien Ah, Mr. Marston I knew you would come Thanks for the welcoming committee I'm sorry We cannot be too careful The world is very dangerous Especially when you greet it with a gun Please Mr. Marston My father was killed yesterday The army found him and accused him of treason They cut out his heart and fed it to their dogs Allende did this Then he took the honor of two young girls I'm sorry to hear that, Luisa My father must not die in vain His death must mean something It will mean that war is brutal And unnecessary And good people die And that's all it will mean That is not enough You know I'll do whatever I can But I have problems of my own We all have problems This is about the people My father died for his people For these men and for millions like them That they may be free While there are guns And money There won't be any freedom, Luisa Mr. Marston The movement is on the brink of great victory Allende knows this And has sent for reinforcements Abram Reyes asked personally That you stop them reaching Escalera They are coming by the old trail You must ambush them I have my own family to worry about Mr. Marston I have lost my father My mother is in the United States My sister has fled I have no family Just because Please Good actions make you a good man Then I'm doomed But I will help you Out of respect for your loss Thank you, Mr. Marston Thank you Come on The army convoy is already on its way O sea No somos exactamente amigos de esta tía Somos conocidos Y es en plan Tío, han matado a mi madre y a mi padre Ayúdame En plan Yo también tengo problemas Señorita, tengo cosas que hacer Pero es por la causa, Mr. Marston ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta en tu vida? Ayuda por pena Omitir viaje Paso de Paso de No vamos a ahorrar esas mierdas ¿Vale ya? Lo que viene diciendo Ay, que tengo ya Supongo que acabaré entre hoy y mañana El juego Creo que me quedan unas 3 horas y algo Así que entre el de hoy Ya digo y mañana Iba a hacer esta mañana Pero me levanto un poquito tarde Y al final No me ha dado por ponerme Aparte de que edita el audio del Devil We Thin Para tenerlo ya Medio listo Bien Me importa poco Pero vale ¿Me han reventado un puente? Ah, pues sí Bien Aquí, aquí y ahí De verdad Tengo que indicarles dónde Para señalar a Dinamite en los lugares Que deben colocar el What? El El largo del cable de herramienta colocada Es limitado No puede situarse demasiado lejos De Dinamite Vale, vamos a colocar Por ejemplo, aquí debajo del puente No sé ¿Aquí? Ahí Ahí Y ahí Ah, todavía me quedan dos Vale Pues aquí Hostia, pero ¿por dónde van a venir? La cuestión aquí está ¿Van a venir? Voy a ponerlo de frente Y ahí Y ya está Vale, ya está ahí arriba Así que supongo que el video de Blue Christian Estará ya para la semana que viene Y ya Noviembre Y diciembre Dije que iba a ser el noviembre de Metro El de Metro Porque el de Resident Evil En verdad No tiene mucha pinta de hacerlo Ahora Porque, por ejemplo No tengo los datos del Code Verónica Que también es de los primeros Junto al Resident Evil 1 Y Resident Evil 0 Así que he decidido Que voy a quitar de en medio De la lista El de Resident Evil Para enero Y en enero Haré el de Metro Para febrero de Star Con el Metro Exodus Sí, Metro Exodus Y noviembre y diciembre Los dedicaré a la serie entera De Kingdom Hearts Subiré una mitad En noviembre Y la otra mitad La subiré ya en diciembre Porque eso va para largo Porque mi intención Va a ser un video por juego Está nerviosa, ¿no? Está nerviosa Te veo nerviosa Te he visto nerviosa Prepara el detonador Pero preparar el detonador es Ah, pues sí Es preparar el detonador ¿Se activa solo? Tengo que activarlo yo Mirar al convoy Sí, ahí viene Por favor, detonar la dinamita activa Altena entre las cargas con L Y Ah, en el minima Para saber cómo voy eligiendo Ah, interesante Curioso 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 A reventar un convoy entero Así que eso Se modifica un poco El plan de fin de año Y el de principio Pero nada más Y supongo que hoy Bueno, es que hoy no creo que publique Este directo Este directo lo publicaré el domingo Así que supongo que ayer sábado Ya publiqué el primer episodio De Dark Souls Serie Que voy a empezar a publicar Día sí, día no Vale, vamos a empezar detonando Ahí Vale, voy a esperar un poco A ese último Ahí Para que revente un par de ellos Se han escapado algunos Viva la revolución Eh, no digo corta la misión Mira, me han sido corta la misión Espero que eso haya sido todo Ese no es mi caballo Esos son caballos Que se han quedado sin dueños Esos son caballos Sí, vale Misión terminada Mira, aquí viene el mío Ah, no, este no es el mío Tío, que famélico Están algunos caballos Caballo mío Ven aquí Así que está Nuevo plan Devil Weasley Para este mes Kingdom Hearts La introducción El Backcover X Birth by Sleep Kingdom Hearts 1 Y el de las cartas El... Ay, ¿cómo se llama El puto de las cartas? El Chain of Memory Supongo que los tres primeros Para octubre Y los otros tres para diciembre Si no me da tiempo Pues ya digo Pues estarán todos para diciembre Porque lo más coñazo de todo Más que... Bueno, editar va a ser un coñazo Porque me van a hacer falta Coger fragmentos de... Yo qué sé Para el primero Voy a tener que coger fragmentos De... Del 2 Del... Desde las cartas De varios Entonces ya va a ser también Un coñazo Pero sobre todo Escribir guión Eso sí que va a ser un coñazo ¿Dónde está Luisa? Sigue en el mismo sitio Hija puta Anda que te vas a mudar Más cerca o lo que sea Reyes sigue allí Vale, no aparece ninguna letra nueva Vale Pues... Yo pido un teleporte Para chuparrosa Ese tío pide ayuda No te la voy a dar Vale Esto no sé si cuenta Como camino Pero aquí me puedo montar Un campamento De puta madre Yes Perfecto Así que eso Aunque no la... Hostia Tengo que poner el enlace Del canal del chaval Se me ha olvidado Tengo que ponerlo Toma Aquí está Chuparrosa Pero eso En principio La serie Dark Souls Será un día sí Un día no Para que... Para que me dé un poco De si la serie Después de todo lo que Tarda en subirla En subirla no En grabarla En terminarme el puto juego No sé al fin o cuántas horas Le he echado Pero 26 Son 21 Una serie de 26 episodios Ya... Ya os suelto Y el spoiler Por si creéis o no Pues ahí está 26 capítulos Todos de mínimo 40 minutos Mínimo porque Algún de por ahí De hora y pico Con su puta madre Porque me he liado A meter corte Y he olvidado Cuanto tiempo llevo Y estoy en una zona En plan Me das cosas Le he metido un corte Aquí en medio Es como no quiero Y sigo Hasta el siguiente punto Y lo que no se ve Es que el DLC Era tan corto Quizá puedo empezar A grabar el... Eso es otra cosa Bueno Ya lo veréis En la serie Que diré en plan Preferís el Que saltemos al 2 Vamos al 3 Que es el que continúa El lore Porque el 2 Es una zona Completamente diferente Y quizás Hay pequeños toques Referencia A algunos personajes Nada más Hostia Sí, sí Pero la tía está muerta Pero la tía Ha muerto Directamente No, no No hay manera De salvarse ahí Hostia Tengo 4 Madre mía Cuatro mensajes De Wallah Estoy Estoy necesitado Bueno, me necesito Hostia Se ha caído un caballo Por ahí Por el... Se ha caído, ¿no? Por el acantilado ¿Qué te pasa? Si todavía te queda gasolina Cabrón Para seguir sprintando Así que lo diré Varias veces En la serie Que si preferís Que salte directamente Al 3 Cuando acabe el... Obviamente No será inmediato Pero quizás Puedo empezar a grabarlo Cuando termine Subir la serie entera Porque al 3 Le tengo muchas ganas De rejugármelo Especialmente De darle a los DLC Ah, están aquí En el equipamiento este O vamos al 2 Y los hacemos en orden El 2 no lo he jugado nunca Y no lo hace El amigo Miyazaki Que también es un punto No sé yo si a favor o en contra Tiene muchas cosas Que la gente odia Muchísimas Uh, la capital Por fin vamos a cantar Al gilipollas ese John John Thank God you have come That wretched animal That Santa has been sent To oversee a massacre In El Sepulco Come We must stop him And finally kill that vermin And all of a yendes Other followers Hurry I don't know How much time we have Que tenga una muerte Muy dolorosa Ese hijo de puta Que la tenga Muy dolorosa Quiero reventarlo Muy fuerte Y nada Ya me he decidido Que os parece la serie Ya digo He intentado Un loreplay Lo he intentado Teniendo en cuenta Que no he jugado Dark Souls 1 entero Y a la vez Me he estado viendo El chaval Se El chaval Explicaba un montón De cosas Incluso De cosas De ideas del juego Ideas que fueron descartadas Para el juego final Las explica Pero yo como no Yo no he contado Ese tipo de cosas No he contado La mayoría Por el tema de Claro Si yo no he jugado Nunca el juego Tampoco voy a Me voy a enrollo Con ese tipo de cosas Si yo me hubiera pasado Dark Souls 40 millones de veces Y me pudiese acordar De todo Pues ya está Ningún problema Buenas tardes Carse Estos vienen O A lo suyo A lo suyo A su ritmo De santa Hijo de puta Hubo un buitre Míralo Solo hay tres Y del estado De este país Te condeno a muerte Por traición ¿Tienes algunas Últimas palabras? No 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 Al menos No me he visto Con un frackear software En el cementerio Con los buenos palapetos ¿Ese era de santa? No Mis paisanos Lo siento Pero Es poco me obliga a matarlos No sé si alguno Será familia tuyo Directo o algo O te pilláis Por Por el árbol genealógico Algunos Pero deben morir Ah vale De santa está en medio Ven aquí puto Te desvaneces a los Spiderman Tío Mi caballo puede correr Me habían dicho Que los caballos Corrían Ahora 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 Esto es otra cosa Coño Que puto Toma 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 Venga Te gusta Te jode Tiene mucho toque Que el juego Mola Revientale la cara Contra el asfalto Bueno Bueno aquí no había falta Como Minuto No 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 You fucking pig Go back to your country No No Where is Javier Escuela No 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 Wait 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 Okay All right All right Shit All right Casa Madrugal It's hold up There I'll hurry up And kill me Or just let me go Okay Can we kill this piece of shit now, señor Or would you like the pleasure yourself Mata de santa o aléjate y deja que los rebeldes se ocupen de él A ver, me ha puteado mucho, así que Me gustaría obligarle a acabar su propia tumba Me gustaría obligarle a acabar su propia tumba como estaba haciendo con el otro Cabalga hasta casa, Maduro, hombre, por fin Hijo de puta Sabes desde un principio dónde estaba el tío Sonada Ya te ha dicho dónde está Y lo se ven desde un principio, los muy hijos de puta Y lo han torio como un querido Pa' matarlo Ah, vamos a una zona nueva O sea, mercenario Ya Vamos a meter turbo al caballo Ah, bueno, está aquí al lado, ¿no? Ah, sí, es aquí Aquí está Si es una estación de tren, de esta, ¿no? Escuela Tío, mola, era que el caballo me diera una cofa Tío, que es una Que era una señora En la boca La de la boca La de la boca Ah, de la baja no creo que le dé Oh, sí Es una rampa ¡Imbécil! ¡Cuidado! Ese está paralítico Ese se queda paralítico A los A los Xavier de Xavier Es la de los volantes De esas últimas Pégale un tiro Que ve quién manda Es verdad, no había caído Entonces de aquí salió la habilidad de Macri No había caído, es verdad Se han podido pasar en el Coño, han podido pillar un poquito del juego Para hacer la habilidad Lo que pasa es que Macri no ralentiza el tiempo Marca Pero... ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Conseguí descuento en muchas tiendas Las tiendas Tiendas ¿Qué cosas más inútiles en este juego? Tiendas No sirven Ni siquiera estoy tirando de medicinas nunca Mientras me ponga cubierto No hay problema Vale, ya donde que ir Es donde reyes Reyes ¿Qué camino? ¡Uf! Hijo de puta ¿Por qué hay montaña aquí en medio? Las hermanas ¿Puedo teletransportarme a las hermanas? A ver si el de la diligencia Me quiere llevar a las hermanas Sube, gringo Suba Punto intermedio Escalera Chuparrosa Las hermanas Me llevan a las hermanas Perfecto Hostia, tengo 500 dólares Soy rico en este juego Soy rico ahora mismo Soy el hombre más rico de este universo del oeste Hombre, si ralentizara el tiempo sería mucho Si ralentizara el tiempo sería raro Porque si ralentizara el tiempo Hablamos de que Tendría que ralentizar el tiempo a todos los jugadores Si hay una especie como el efecto que hace el El killing flow Que el killing flow tiene la habilidad de ralentizar el tiempo Pero cuando tú ralentizas el tiempo Ralentizas para todo el mundo Porque sería ilógico que se ralentizara solo para ti No tendría No tendría sentido Si lo piensas En un multiplayer Entonces si ralentizara el tiempo Ralentizas para todo Y eso sí que estaría roto Muy Roto Pero estaría para todos Overwatch Overwatch Que abandonado lo tengo Lo peor que estoy viendo gameplays del Call of Duty Y se me está antojando Especialmente los zombies Me odio mucho Por esa misma razón El 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 badge no va a ralentizar el tiempo El Ah, vale De Fallout 76 Ah, vale, vale Ya le decía yo Digo, no me Digo, espérate ¿Qué? Por esa misma razón El badge del Fallout 76 No va a ralentizar el tiempo Claro Te iba a decir yo Espérate Pero si el badge Lo detiene completamente De hecho creo que en el 4 Era ralentizar En vez de detener Sí, sí, sí Exactamente Por esa misma razón Porque tenía que ralentizar A todos los jugadores He venido donde reyes Es aquí No estoy haciéndole ningún caso Al Fallout 76 La verdad es que me da Me parece interesante el concepto Igual que el de Igual que cuando dijeron Que Metro iba a ser Semi mundo abierto Es como Joder Un mundo abierto de De Metro Sería la polla Pues lo mismo En Fallout Fallout con muros Multiplayer Es un concepto Muy interesante Pero no creo que lo pille Que por cierto Sale en octubre O sale en noviembre O sale ahora ¿No? No creo que lo pido No creo que lo pido ¡Libre México! ¡Libre México! ¡México! 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 ¡Libre! ¡Libre de la nación! ¡Déjecí! De tu energía es... 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 es como food a mí. Me siento que yo estaba sentado por ellos y se me lo sentaron por mí. ф Good for you. Ay, cuando me decido estos lados, te voy a ser más derrotado, caros y sabroso. ¿Cómo te preguntes? Es muy simple. I know these people. I know this land. En short, I can make them better. It must be pleasant to be a man so it won with his destiny. Ay, Dios mío, I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. Sarcassum, my friend, should be beneath a man such as you. Don't you think? Very little is beneath a man such as me. Okay, well, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother. Let us strike while the iron is hot. A robar. Todavía me falta por un robo en este juego. Total, se supone que los buenos lo estamos haciendo... Bueno, los buenos... Legalmente lo estamos haciendo en la... Lo está haciendo en la parte de América. Aquí en México está un poco huyendo su puta bola porque no hay... Prácticamente no hay ley casi. Si. Eh, y si sale el 23 de octubre. Ah, vale, ve tú. Me sonaba que sale a final de este mes. Desafortunadamente para final de este mes pretendo jugar Red Dead Redemption 2. Entonces, ¿dónde están? ¿Quién? ¿Williamson y Escuela? No estoy seguro exactamente dónde. Están definitivamente en México. Eso mucho lo sé ya. Tú me dijiste que los encontré. Y lo lo haré. Tengo a mi mejor hombre trabajando en ellos. Si encuentro que estás llorando a mí, Reyes, realmente verás el hombre que yo era. Te daré a tus amigos, te prometo. Solo dame tiempo. Como éste se pone igual de chulo que los otros... Van a volar balas. Van a volar... Escuela. El que manejamos en el 2 supuestamente se llama Morgan. Y te convirtió en criminales. El Dutch no nos veía así. Nos robamos bancos, robamos de los ricos, y nos damos el dinero a las personas que necesitaban más. Entonces, él también era revolucionario. Como yo. Supongo que... Él vio que el sistema de poder era roto, que buenas personas han sido destruidas por mucho tiempo, y creía que la muda solo podía suceder si fuera brutal y sin desespero, y hacer que América lo que pensaba que era. Me gusta el sonido de este hombre, Dutch. Otro de Isla y un idealista. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero tengo que encontrarlo cuando estoy terminado con ellos. En el final, él le dijo, he perdido la confianza en todo. Y a todos. ¡Qué historia John Marston! Realmente no lo sé. A Dutch lo ha mencionado más de una vez. Pero no ha dicho nada de que tenga que matarlo también. ¿Esto se ha corrido? ¡No, mi hermano! Eso es una corrida. No, una corrida es como mexicano como el mismo México. Una canción, una poema, una historia, una válida. Una tributa musical a un hombre heróico y sus grandes actividades. Hay más de cien... Tío me ha liado. ¿Corrido es un poema? ¿Ha dicho corrido? Y llueve. Eso, Arthur Morgan, ¿no? Pero ni Arthur ni Morgan lo han pronunciado ni una sola vez en este juego. Y el líder es Dutch. No sé si es que la banda era súper grande. Además de un líder. Era el líder antes de Dutch. El líder es un líder generoso dictador. Todo viene de él. Es como un padre que pisa un son y luego el son se saca al lado y lo rapa. Es un ejemplo muy específico para él. Él es una marioneta. ¿Qué dices, Poppe? Todo lo que hace es controlado por Sánchez. En América? Nos dijeron que Sánchez estaba haciendo cosas mejores aquí. ¡Pinche propaganda! He hablado sobre la reforma económica. Y sobre cómo este es un nuevo ángel para los mexicanos. Los hombres son pobres que nunca. La palabra suena muy mal. Al menos en el español. Bueno, en el castellano. Contrasta mucho con cómo lo utilizamos. Madre mía. Me está contando su vida. Amigo, a qué corrida. Por eso se dice corrida de toro. No corrida seca. Si no sigue sonando igual de mal. ¿Esto es una chupa rosa? Ah, pues sí. Estamos en chupa rosa. Digo, ¿qué coño? Podríamos haber pegado un viaje rápido. De puta madre. Malditos hirios más mal sonantes. Curioso, entonces. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Siguilo? Me sigue rayando que el hecho de que Quiero decir, Rockstar es una empresa Muy tocha Sigilo Mira, en el dock quizás está bien hecho Pero en este no sé yo ¿Qué botón me ha dicho que pulse? Vale, R2 Ha sido un buen plano Y este me ando Pues me ha dado tu puto cosa Ya se me ha olvidado lo que estaba diciendo Pero si me subo aquí me van a ver Me van a ver Creo que he oído algo, dice Mentira Ah, tenía que haberlo desenganchado Reintentar Ah, esto, Rockstar Coño Que es tan grande que no sé por qué Coño El juego está completamente en inglés No puedes jugarlo en otro idioma Es imposible Creo No te da la opción Pero que me extraña Que no hayan contratado unos dobladores Quiere decir que los mexicanos Hablen todos en En mexicano Que no te hablan uno en inglés De puta madre Buen apuñalamiento Sí o qué Mentira Ah, vale Ah ¿Y cómo hago yo lo del vagón? Ah, elimina a los guardias ¿Cómo coño lo hago Si no puedo matar a ese? Ah Ah, vale Que entonces lanzar el cuchillo Sí que es útil Toma Ahí apuñalo al aire ¿Puedo ya? Y Nah, me quedan dos guardias aún Me queda el de allí arriba ¿Puedo apuntar de alguna manera? Uh, uh Que me ahogo Conmigo mismo Toma Alómetro Ah Ay Creo que no mencionaron a los En el primer juego Porque no tenían planar De hacer una secuela Sobre él Posiblemente Muy posible Que No pensaran En hacer una secuela De estos Seré feliz el día Que Ross Taraga Un juego disponible Totalmente en español Calla Calla Ni se ha enterado De lo que ha pasado No me gustó nada La última De esta que hice En el trail A ver Que esté en español El juego no Me da un poco igual Pero si me estás poniendo Mexicano Y me estás diciendo Que hablan español No me lo pongas Hablando inglés Aunque sea un Intento de inglés Malo Pero no me lo pongas Hablando Hablando inglés Como hacía El Assassin's Creed Origins Que era lo Yo que sé Que te soltaba una frase Completamente en inglés Y luego te decía Una palabra egipcia Que ahora mismo no recuerdo Los del Los del Origins Dicen Malaca Creo que es Que he estado bichando Por ahí algún gameplay De estos Y creo que le dicen Malaca Dicen Eh que tal Como estás Yo vengo de mi casa Al mismo Malaca Me va a ser un poco mexicano Pero Te soltan una palabra En el idioma Así porque si de vez en cuando Como que llevo O me lo das Completamente en un idioma O O no me hagas esto Que no creo que en el México De la época Los mexicanos Esto hablase Mucho inglés No creo que tuviera Tan tiempo Para aprender el idioma Eso porque O sea Fuera como la nuestra Hoy en día Ve Voy a sacarme el vedo Del inglés Que me va a ser útil Para el futuro Y todo eso Me va a venir bien Me reviene al currículum Esa mierda Me da igual Si el juego está Completamente en inglés O en español O lo que sea Pero Hombre En español siempre me gusta Menos sus títulos Que lees Y entiendes Lo que dice Pero siempre hay cosas Que Bromas Juego de palabras Esas cosas siempre Se pierden de por medio Mira Undertale No juego Undertale En español Pero Y esta traducción En español Creo que ya es Oficial Su traducción No sé No sé No sé hasta qué punto Es fiel A la cantidad De juegos De palabras Que hace Ese juego En las cotillas Del camión Blindado Del camión Del Clásico Del vagón blindado Este de aquí en medio ¿No? Arriba ¿No? Parece Coño ¿O te la vas a perder La vida? Creo que en el norte Si hablaban Algo de inglés En ese entonces Incluso California Y Teja Era parte de México Ah bueno Ya digo Históricamente Ni puta idea Corre en la distancia Segura ¿Suficiente? Y se quiere ir parada A ver Gente hay He jugado a Landet En español Y la traducción Es fiel Pues ya está Me gustaría pasármelo Otra vez Y en español Para ver realmente Esos toques ¿Hay un bolso aquí? ¿Se puede coger el bolso? No Hostia ¿En serio? La primera caja fuerte Después de Este es el capítulo 5 Este es el capítulo 6 Este es el capítulo Este es el 6 creo Pero tengo que ir puesto Que es el 5 Después de casi 12 horas de juego Una caja fuerte Espero que no lo pongan Como mecánica Izquierda Hasta que el 0 Este en lo más alto Para comenzar ¿Qué? Espera 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 ¿Qué? Gira A la izquierda Tío Muy bien Tiene la dirección Contra Inicia 0 Y empieza de nuevo Vale A la derecha Para el primer número Vale Ahora a la izquierda Vale Y ahora a la derecha Vale Reforza Y una carta Y un arma Saco una mujer Ahí dentro Hay una mujer también 200 dólares Bien Para aquí la casa Uh Si también había aquí cositas Pero no puedo robar ninguna Tío Pega un salto Cabrón Dinero Este es un gran día Para la revolución Para la revolución Viva la revolución Not a bad day A robin The establishment To give to the poor Eh, Mr. Marston Very noble I'm sure But I need to know Where Williamson And Escuela Are holed up All in good time Amigo I'm up to Deliver these goods I'll see you Back at the ranch Oh My spies Tell me They soon Will have The information You need Y si en vez de quedarte aquí atrás Compañero ¿Te ibas con ellos? Así como Espoleado la victoria Grande Planta ¿Dónde está? Aquí Azclepia O Azclepia Vale, más o menos Está muy lejos El señor este Eh, no No está muy lejos Pegarme un viaje rápido Hasta las hermanas Podría ser Hostia, ¿en serio? No hay otro camino No hay ruta alternativa No puedo mostrar What? Por eso entra Ficha de frente, cabrón Suenan tiros de fondo Que la chupen Ahí hay yo Y el tren No puede ir muy lejos No es que haya muchos carriles ¿Eres chungo? No Eso no es normal Lobo Paso No voy a parar con la secundaria Ya lo dije Y ya cuando acabe el directo Que ya vamos ahora mismo Casi una hora Va a ser de dos horas Dos horas Un poquito más de dos horas Quizás, seguramente Para que Para que mañana lo acabemos Miraré No sé Cuando La siguiente cinemática Miraré las misiones Que me quedan de este personaje Miraré que más personajes hay Y voy a ver Cómo lo divido Para terminarlo Entre hoy y mañana Ya el lunes Nada Y el martes Empezaré No tengo ni puta idea Porque estoy esperando A clase sin cribaje De precio Y no baja el jodido De los 54 euros No baja ahora mismo El puñetero No Caballo al agua Mierda Es que sí No me cuenta historias Así que Vamos por un poquito Más adelante He visto que el excom Había sacado eso Como una expansión Pero más que Expansión de historia Son Son Ay Dios Que me han dado chuparrosa Ay Dios Que me han dado chuparrosa Me cago en su puta madre Me cago en la puta madre Que te parió Grandísimo Hijo de puta Wasted Yes Pega más aquí Que en el Que en el Que en el GTA Precisamente Que no coño Que no quiero mapa Quiero Quiero viajar Lo del excom 2 Quizás lo probaré Porque son como Son como misiones de legado Que es Supuestamente un inicio Entre el excom 1 Y el excom 2 Pero son No es historia Son misiones Casa madrugada de las hermanas Entonces Me he puesto a rejugar El El enemy And now Que lo dejáis No, el enemy And now no Enemy Enemy within Que lo dejáis a media Y me pegó un buen Viciote Me hice las 10 misiones Que son las únicas Que subí Subí Hice 2 directos Nada más creo Y en esos 2 directos Hice en total 10 misiones Que las conté País de igual Me las he jugado Me las he jugado Del tirón No ha muerto Ningún personaje Y la verdad Ahora tengo ganas de darle Así que es probable Que retome el enemy Within Y también pruebe Lo del 2 El DLCS Que es gratuito Seguramente Porque lo único Que han hecho Es añadir Misiones como retos Lo típico Del juego Que te trae Un minijuego Para que sean retos Algo así Como los mercenarios Del Resident Evil Y lo combinaré Con otra serie Pero no sé Que serie es En principio Pasé Assassin's Creed Pero sigue caro Que le dijo No sé Que le dijo Que le dijo Que le dijo ¡Oh! ¡Qué rico! ¡John, excuse me! Oye, mamita, cuando te vea la próxima vez que sea un poco más durito, ¿eh? ¡And I mean roper, ¿eh? ¿Qué diría tu seguidor más leal de Luisa? ¿Qué diría de Luisa? ¿Quién? Luisa, la chica de Campo Morada. Ah, all right. A gentleman never tells, but she was a most wonderful ever. I just say she was increíble. Yes. Let me tell you something. I strongly recommend her. You take her when you have the chance, my brother. She thinks she's your wife. My wife? These peasant girls, they believe every word a fellow says. So naive. It's really quite charming. I love peasant. Don't you love peasant? I love them. They have such purity. Are you going to marry her? Ha! Marry a peasant. My dear boy, don't be absurd. I'm going to be the next president of Mexico. My wife will meet ambassadors, kings, other great men. The very thought that I would marry some peasant girl with a tycoon and the hands of a farmer. Well, I really don't think so. My mother gave her luck with turning her grave. Interesting. But come on, let's run. I've got an amazing present for you, my brother. I guess the man you seek. Together we will bring them to justice. Let's go. Buena escena de sexo. Se le veían hasta los pelillos a la tía. Bien. ¿Ves? No dije yo que este tío pasaba de la horra. Lo dije. En vez de pasajero con rey. Gracias. Uff. No sé yo si quiero ir en el carramato del TNT. No sé yo si quiero ir en este. Precisamente... ¡Vamos, hermanos! El coyote y el correcamino me enseñaron que si pone TNT... Cuanto más lejos, mejor. Al presidia. Esa es la prisión. Que por cierto, si este está aquí, ¿dónde está la horra? ¿Dónde está la horra? Sí, como dije. Un momento divertido. Es bastante largo, creo. Te veo ahí, amigo. Recuerda de chocar. ¡Mierda de puta! ¿Qué más me ha metido con dos centímetros de leche? Con el carramato y una dinamita, el cabrón. A la antigua. ¡Va! ¡Corre, caballo! ¡Corre! 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 A tomar por culo los caballos. ¡Viva la revolución! El yo se las tiene muy subidito también, ¿eh? ¡Mierda, México! ¡Ah, que está escuela aquí! ¡Mierda de puta madre! ¡Vaya! ¡Vaya! A recargar. A lujos, va el caballo. ¡Viva el caballo! Mira, se estábamos contra la puerta. ¡Viva la ochilla! ¡No joder! Apunta Ah, vale, coño, lo está recargando Pero, 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 pero yo O sea, la gente que está pasando me toma para apuntar Muchísimo Vale, hay tres personas, hay tres integrantes en el minimapa Tío, me estáis engordiando un huevo, me voy a salir pronto Prefiero seguir pegando tiras yo también para asegurarme de que no muera Ya tú sabes, mamita ¿Dónde hay puerta? ¿Aquí? ¿Ha hecho cuenta? No, ha hecho una cuenta, está arriba, está arriba, está arriba En la boca Mmm, casi Dice Marston En la boca Se agacha uno y sale el otro En el tobillo Vale, según esto hay un tío aquí dentro Sí, sí, sí Oh, creo que ha acertado la primera No jodas Hola, viejo amigo Ha sido un tiempo Hola, hermano Es bueno vernos Me escuché que te viste Seguí que te viste, te llevaste tu tiempo, ¿no? Vamos, no vas a matar a tu propio hermano, ¿verdad? Nos estábamos con familia. Sí, nos estábamos. Y tú y la duchamosonzilillos, y la familia no significó mucho. Entonces, ahora te refuer joined a la obra del gobierno. ¿Y lo hagas un trabajo? Te trabajas solo por un gobierno diferente. Vamos, hermano. Creo que deberíamos ir a nuestras camión separadas. Lo que tú y la duchamos fue mal. Y la forma en que me dejaste, fue mal. No, no soy el juicio, pero como se resulta, es tú o yo. De la forma en que veo, debería ser tú. Nos pensamos que tú estés muerto, hermano. Te prometo. Te digo la verdad. Además, puedo dar a ti, Bill. Y el Dutch, el Dutch está en Colombia. Puedo llevarte a ellos. Si te dejaste de morir, para salvar tu propio piel, y ahora... ¿Te esperas de que me cuente de ti? ¿No te has hecho todo mal, hermano? Te he siempre amado. Hasta ahora. ¡Hijo de puta! ¡Ata o mata escuela! Muy bien, intenta pillarlo vivo. ¡Hijo de puta, cómo corre el cabrón! ¡Hijo de puta! Va en caballo, ¿no? Supongo. Hombre, prefiero pillarlo vivo, porque a lo mejor... Me dice la información de dónde están los otros. El Dutch. ¿Si le disparo al caballo? ¿Qué no dice? Toma. Toma. Es como un mexicano brincando muros. Vamos, hombre. No, es un buen momento. Es un buen momento. Es un buen momento. Esas mierdas molan. En otros juegos sería dispararle a él. No te tenéis la opción, pero ahí... Si el tío escapa a caballo, le reventas al caballo y ya... Si le puedes atrapar a él. Son detalles que otros juegos no suelen hacer. Porque no tienen armas mientras vas a caballo. Como un ejemplo como es de Witches, si no puedes derribar caballo. Porque vas con espadas, no tienes armas de fuego en la época. Pues entonces puede que sí que pillamos a Darche en este juego, al líder. ¡Nada! 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 Pero no lo entiendo ¿Lo han cerrado mientras para que no se escape? ¿Porque esto es una prisión? Toma, que hay cañones Me acabo de dar cuenta ¿Pero este o no? No, hay que usar otro Hay que usar este No, tampoco Hay que usar aquel Como me diga que tengo que estar corriendo entre cañón y cañón Prefiero directamente que me pegue un tiro o algo Y lo he tocado ¿Te dispara? Toma, convoy ¿Tiene caída? Tiene caída de bala ¡Madre! Y voló ¡Buuu! Queda uno vivo Muere puro Como vuelan Vienen más, vienen más Están mirando los personajes que quedan Y nos quedan... Cuando acabemos con reyes Quedarán cuatro personajes Ah, vale, se quedan el presidio para ellos Vale Digo, no me cuadra que estéis encerrando a estos en una cárcel que estáis robando O secuestrando la cárcel, digamos No me entra mucho a mí en la cuenta Definitivamente plataformeo no es lo de Marston en este juego Así que terminaré con reyes Y haré un personaje entero más Y un poco de oro Dos viejos amigos reunidos Es una cosa hermosa ¡No! ¡Ahora, Marston! Fancy seeing you down here I must say it's a pleasant surprise to see you You've done well, Mr. Marston Now, Javier here gets to see how far the hand of justice can reach ¡Vamos, chau! ¡Vamos a la puta automóvil! ¿Puedo decir que uno de mis compromisos está cerrado? Sin embargo, nada está cerrado, John, hasta que tus obligaciones se acuerdan. Necesitamos que encontrarte Williamson, entonces ir a Blackwater como rápido que puedas. Tenemos razón para creer que la Vandero Vandero está en el área. Oh, tu esposa sentes heredas. ¡Uf! Por como lo ha dicho, no me ha gustado. No me ha gustado ni pizca de cómo lo ha dicho. ¡Hijos de México! Mira, a ver, Reyes tiene otra misión más. Con esta acabaremos con las misiones de Reyes. Me equivoqué el botón. Y menos mal que no se iba para delante porque estaría yendo hacia América. Y hay que ir a... Hay que ir hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda. No, hacia la izquierda. Hacia escalera. Me devuelto y a salirse del camino. Hay una buena playita. Aquí también. Bien. Así que eso, si sale con poco, pues nada. Pero más o menos vamos a repartirnos así. Viajará, hermanas, presidio, matadero, madrugada, escalera. Sería esta misión más. Acabamos con Reyes. Hago otro personaje entero que tiene una, dos, tres, cuatro misiones. Y hago un cachito del siguiente. Haré una misión, supongo. Tiene tres. Haré una. Y... ¡Hostia! Un, dos, tres, cuatro... ¡Uf! ¡Uf! Las últimas son largas. Su puta madre. Tengo que ir a descansar. Porque si no este señor no va a querer verme ahora por la noche. Buena patrulla, gente. Guarda. Parada. Dale. Mierda, sigue siendo... Bueno, está amaneciendo. ¿Y este crepas? Está marracho. Hay como más guardias aquí, ¿no? Hay que matar... Hay que matar al líder. Al... ¡Dale, dale, chico, chico! ¡Dale! ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate, estúpido! ¡Pone la pared! ¡Pone la pared! ¡Voltealo, voltealo! ¡Quítate, estúpido! ¡Le voy a dar un balazo! ¡Quítate! ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate! ¡Una, dos, tres! ¡BANG! ¡BANG! ¡Que viva México! ¡México, libre ángeles! ¡Rebeldes! ¡Escuchen cómo explotan mis tíos! ¡Otra vez! ¡México! ¡Bienvenido a México! ¡Me hermanos y yo sólo discutimos... ...el futuro de nuestro país! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a este hombre! ¿Y quién eres, gringo? ¡No soy nadie! Pero a menos que quieras esta ciudad... ...para que te descanse de descanse... ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? ¡Oh, debes escuchar a él, amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Puta! ¡Salta María! ¡Bienvenido! 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 ¡La mató a la Luisa! ¡Uy, puta! ¡No hay manera de perder esta mierda, ¿no? ¡Uooo! ¡Estás muy muerto! ¡Rinza! ¡Le da igual la tía! ¡Tiene como tics! ¡Saqueo! ¡No dicen nada por la mujer! ¡Se nota que le da igual también! ¡A matar gente! ¡Me he metido por el mal camino! ¡Toma! ¡Y el sol hay de fondo saliendo! ¡Es un buen momento! ¡Es un buen momento! ¡Esto es lo que yo decía! Digo, en algún momento tenemos que matar a la Allende ¡Cierra la pinche boca! A ver... ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Y para ti! ¡Hala! Asumo que con esto me he hecho enemigo de... ¡De todos! ¡Centerales! ¡Tío, apunta, coño! ¡Cabeza, cabeza, cabeza! ¡Bueno, cuello! ¡Para! ¡Para! ¿Qué hay aquí? ¡Ahí! ¡Hay dos personas! ¡Hay dos personas aquí! ¡Para! ¡Ah, dispara a los cerrojos! ¡Le he disparado en la pina sin querer! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡De nada! ¡Para! ¡Ahora, ayudamos a Abraham! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 que lo libero. Desagradecido. Pégalo de un tiro entre ceja y ceja. Tío, ¿corres o qué? Uh, madre. ¿Y el repetido de vaquero? Es con una escopeta, claro. Es parecido. Pero nos revienta. ¿Dónde va? ¿Dónde va, puto? Sí, definitivamente revienta. Muy mucho. Muy de reventud. Uh, tiene ametralladora. Me hace mucha gracia. ¿No tengo medicina? Toma, toma. Coño, me está dando a meter a la desayada. ¿Dónde es que me da? Está me está dando a alguien pero no lo ve. ¿Dónde? Anda, coño, míralo. Toma el puto. Pero aparte de él, hay otro ahí arriba. Toma, toma. Toma y toma. Únete con red. Pero tío, que estoy aquí adelante, eh. Tío, ya. Entonces, después destruiremos una zona nueva, quizás. ¿Por qué? Uh, el cadáver. Ay, coño, que va para adelante el capullo. Porque ya tenemos todo el mapa visto. No he visto el visto, pero ya hemos visto en todas partes. Son los reyes de Argandim, para derribar la puerta, supongo, ¿no? ¿En serio? ¿No era más fácil... ponerlo y pegarle un tiro normal? Ahora, hermano, shoot the barrels. O es porque va a salir mucha gente ahora. Algo así. ¡Ahora, fuego! ¡Oh! ¡Oh! ¡They are retreating! ¡Adelante! ¡A la mansión! Tengo que aguantar lo que pueda con esto. ¡Uy! Vale, tengo que entrar. ¡No he cuelado! A ver, gilipollas, no os crucéis en medio. ¡Hostia, amigo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le dan la mano! Te escondas, compañero, ¿qué te he dado? Por fin. ¡Va por el gilipollas! Sabes que este gilipollas tenía que morir. El Allende tenía que morir, sí o sí. Era demasiado hijo de puta. ¿Y qué hago? ¿Pillo la Garlin o...? Voy a por la Garlin, supongo, ¿no? ¿Sería lo suyo? Voy a usar la Garlin... Sí, vale. Me lo he imaginado. Lo que pasa es que con este juego, que tiene todo como el mismo tono y cuesta un montón de chingis. Pero a diferencia de que hoy en día este tipo de juegos lo harían más RPGeros y... Y roleros a los de Witcher, se nota que el juego quieres ir. Solo te recompensa con dinero. La tienda. Tienes la tienda donde te compras... Tienes dos tiendas, la de armas y la de utensilios. Nada más. Cada misión sabes que solo te van a dar fama, seguramente, y dinero. Pero... No estás aquí dropeando cosas. Solo te preocupes lo que quieres que te metas en su mundo, simplemente. ¿Qué quieres hacer? Tú puedes hacerlo, te va a dar fama. Simplemente y dinero si te quieres alquilar la casa o un arma. Pero que está hecho con un rollo de en plan... Diviértete porque... Las misiones que te vamos a dar no son... No son misiones de recolección. Queda uno que se ha dado media vuelta el cabrón y no me está dejando terminar misión. El hijo de puta. ¿De dónde vas? Ahora. Coño. De hecho, incluso... Ven los cadáveres incluso en el minimapa. Pero da igual. Es que no importa recolectar lo que tengan los cadáveres. Te van a dar dinero y munición, simplemente. No es peredropea... Madera para hacerte una escopeta. Que por cierto, el Redemption Dawn parece que va a tener 50 armas. O más. A por ellos... Muertos o vivos, atrapa a Williamson. ¿Qué tiene a Williamson aquí, el hijo de puta? ¿Será, cabrón? ¡Vámonos! Ya tiene una Gatling dentro del... Dentro de la diligencia. Se va a escapar, ¿verdad? Buena. Y no utiliza la diligencia de Williamson. Me he quedado este. Me he quedado rubio. Otra cosa me parece muy mal de este juego. Los cactus no pinchan. Me parece fatal. Que los cactus de este universo no pinchen. Yo es que no estaba en la época, así que no sé cómo eran los cactus, pero... Pero que yo recuerdo los cactus pinchas. Vale, tú... Tú... Tú. ¿Cómo? ¿Qué te ha parado? ¿Habrémoslo de disparar también los caballos? Para detener el carromato. Estaba con Héctor Tiempo, el hijo de puta. Acaba con Williamson. ¿Tienes el que dejó a Dutch drive a ti malo? Dutch quería a ti muerto. Todos hemos muerto. Bueno, voy a ir a loco a él mismo. ¡Suscríbete a todos de ti! ¡Coño! Nomás dice que quería atraparlo. Tiene demasiado de hecho de poder este señor. ¡Vamos! ¡Muy gente libre! Y es todo gracias a ti, Job. Y a las personas que le dieron sus vidas. Las personas como Luisa. Oh, sí. Ella era muy inteligente. Y ella va a ser perdida. ¿Quién era ella? ¿La esposa de tu chico de la esposa? Sí, por supuesto. Ella va a tener un día después de ella. ¡Laura! Luisa. ¿Qué? Sí, también conocí. ¡Laura, una chica magnífica! Como que se rodea a un pampas, ¿verdad amigo? Nunca viste nada de eso. ¿Qué? En cualquier caso, suficiente para la esposa. Vamos a volver a la política. ¿Crees que nos ayuden a ir en el capítulo? Me gustaría, pero con Williamson muerto, mis cojones necesitan me de vuelta en Blackwater. ¿Qué hacen? ¡Cállate! Bueno, no sé, me perdí, John Marston. Me sorprende que me recuerdas, Abraham, pero ha sido una experiencia. Buenas noches con la revolución. Si ganas de poder, recuerda por qué querías. Bueno, chao, safely, amigo. ¡Vamos! No más labia. Y con esto hemos terminado con el... Letra G. ¿Blackwater? Han dicho que fuera con él a la... Que se quería que fuera con él, pero no, ¿vamos a Blackwater entonces? ¿Dónde está la G? ¡Hostia puta! ¡Ah, claro! ¡Aquí arriba nos vinimos! Claro, fuimos hasta el rancho de McFarlane y hasta aquí, hasta Thief Landing. Pero aquí arriba no hemos venido. ¿Se puede ir en tren, por lo que parece? ¿Puedo ir en...? No, en diligencia no puedo. Tiene que ser con viajes rápidos. No, espérate, el viaje rápido... ¿Has descubierto el rancho de repente? Úsalo para... Para que la ley te trate bien en México. Ah. Vale. A ver, por ejemplo... Aquí, a ver si me deja aquí. No me deja ahí. ¿Aquí? Ahora. No sé yo si con este viaje rápido puedo salir de aquí. Solo puedo hacer comprar zonas despejadas ya, me lo has dicho. Creo que esto es solo de zonas donde yo estoy, pero si ahora estoy en México... Negativo. Su puta madre, que estaba cerca. ¿Las hermanas es lo que estaba cerca del puente? No me acuerdo ahora mismo. Hemos dedicado como cuatro misiones a la Luisa y... Y encima la cielo es importante. Ni para el gilipollas este. ¡Ay, Dios mío! La diligencia tampoco creo que me saque de aquí. Vale, tengo un puente de aquí al lado. Vamos ya... Vamos ya hasta Plainview. Vi marca Plainview. Pero en verdad, si voy hacia... Espérate. Si marco hacia aquí... Pero, pero, pero... ¿Qué es ese desvío que me estás haciendo? ¿Dada, compañero? ¿El tren? No, eso es camino. Ahí, quiero ir. Ahí. Porque tú no me... Tú no me llevas fuera de aquí, ¿verdad? Escalera, presidio, chuparroso, matadero, cazamadurba, intermedio... Negativo. No quiero. Tengo que salir primero del país para que me deje el viaje rápido. ¡Oh, qué putada esa mierda! ¿Cuántas casas alquiladas voy a dejarme atrás? Muchas. A ver, entonces. Ahora con esto he hecho. Pero, ¿por qué no me deje ahí de frente? ¿Qué montaña es o algo? Chica, se nota un montón como afloja cuando va por aquí en medio. Se nota un cojón. Buah, pues llevo hora y media. Voy a tardar entonces un buen rato en terminar la siguiente misión. Eh, está el puente. Está por aquí, en medio de la tierra. Ah, no entiendo este juego y su viaje rápido. Buena. Buena. Buen sitio para subir. Tendré que ir hasta Thief's Landing, supongo. Aquí en medio, más o menos, ¿no? No hay problema, no hay problema. Welcome to America. Plain View Thief's Landing. Asumo que no me sale ningún punto más arriba porque no he estado. Entonces vamos a ir a una nueva zona. Porque vamos a ir arriba pero para pillar el tren. Curioso. Los últimos personajes, los... ¿Cuatro eran? Un, dos, tres... Sí, los cuatro últimos los vamos a hacer en una nueva zona. Y se tira al río. Y se tira al río. El tío, el... No sé qué tiene el caballo en contra de los puentes. Que me hizo lo mismo al principio de... En el primer episodio, de hecho. En el primero, en el segundo, donde tenía la carrera. Que hizo lo mismo. Puente. Vamos derecho al puente. Pa, pa, la derecha. Se tira al agua. Le da igual al puente. El puente no existe para los caballos. Los caballos son antipuente. Alérgicos alérgicos a la madera del puente. La madre que los parió. Ahora, ¿ahora de dónde me ha mandado? Estoy en puto México. Estoy en puto México. Grandísimo hijo de puta. Eso es vía de tren. Eso es vía de tren. ¿Puedo pagar... ¿Puedo pillar un tren? ¿Puedo pillar un tren para ir hasta Thief Landing? ¿Está Grid Plants? ¿Dónde más vía de tren? Aquí no hay, ¿no? Aquí no hay tren. Madre que parió al juego. Y sus puntos de control. Si he hecho un viaje rápido, queridme un punto de control, cabronazo. ¿Dónde hay que ir? Chuparrosa. Menos mal que esto no cuesta un dinero. ¡Uy! Vale, entonces... Para abajo. Y la estación estaba... Al fondo, ¿no? Aquí. Aquí hay tienda, pero no hay armería. En esta parte. Da igual. Vale, ¿a quién le puedo comprar? Toma, si tiene la desabierta. ¿No me puedo sacar un ticket yo mismo? ¿No puedo pillar ticket de tren? ¿Por mi cuenta? ¿Dónde está el radiotelegrafista? Que se supone que sale aquí marcado. Pagar deuda. ¿Quién es? ¿Tú? No, tú no eres nada. Uy, tiene pinta de que es este. ¿What? ¿Quién me ha disparado? ¡Ay, coño, que era un sheriff! No es para tanto, dice. Y tú lo dices. Tú dirás, porque me están matando. Me revientan. Tengo que salir del área. Tío, no he hecho nada. ¡Uh! Que se acerca. ¡Cuidado! La cantilada. Che, que viene corriendo por mí. ¡Tírate, caballo! ¡Tírate! ¡Tírate, que nos matamos! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Tírate, caballo! Que sé que te encanta tirarte por esta mierda. ¡Tú, caballo! ¡Tú, caballo! ¡Tú, caballo! ¡Tú, caballo! ¡La bola de nieve! ¿Puedo viajar rápido en esta circunstancia? No hay tiempo para acampar. Mira, matadme. Prefiero que me matéis. Lo digo muy en serio. Matadme. Tenía ganas de darle algo largo, pero el juego me está quitando las ganas. Entre el guante, del haberme mandado de vuelta aquí a México. ¡Tu puta madre! ¿Y esto? Me parece que vamos a acabarlo. Mañana no. El martes. ¡Oh, Darksiders! El otro día me picó la curiosidad de darle. Estos momentos en los que estás ahí sentado pensando y dices, hostia, en verdad podía probarlo. A ver qué tal. Y aunque no juega el 3 de salida, pero al menos lo chequeo. Vamos a salir fuera como una persona normal. Hace un vieje rápido aquí en medio de la nada. A cagarme en los muertos. No sé por qué coño me ha disparado, la verdad. No sé si es porque estoy en guantes. Dense busca. Y no he pagado mi deuda. Lo cual... Se contradice porque si no puedo entrar a pagar mi deuda... Voy a estar siempre en buscado. Mi... Mi no se entera de qué va el tema. Bueno, y ahora es de noche. A ver si me he dejado... Espera. Ahí. A ver si me he dejado pillado en red de noche. ¿Qué hace el dinero? Ven conmigo. No. Vale, el red de telegrafista ahora mismo no funciona. Y el... Y mi de esta de... Sí, sí, ahí, ahí. ¿Por qué no la tengo? Bueno, ahora sí. Tía, no está mal. No está mal la habitación. Tío, guarda. Ahora. Madre mía, qué trabajito. Debería de poder contratar a quien que tenga compañía. Aunque está para dormir. Propiedad comprada. Ahora esta casa me pertenece, o sea... Soy uno más del pueblo. Debería ir de no dispararme otra vez. ¿Dónde está ahí enfrente? Buah, esto tiene pintas de cerrado. Y tan cerrado. Nada más de que parien los trenes. Pero la cama es individual. Más apretaditos. Uno encima del otro. Hay muchas posibilidades. Me equivoqué. Debería dejarte elegir la hora a la que te despiertas. Porque si te limita las misiones al tiempo, de que sea de día o de noche... Debería dejarte elegir la hora a la que te levantas. Pues esto te tiene que guardar dos veces. Para que salga de día. Allí enfrente. Me voy a tener que ir a patitas. Eso no va a funcionar porque el tren no está aquí seguro. Ah, la cita es hippie aquí. Ah, pero no puede hacer nada. Hola. Tío, quiero comprarte un boleto. Tío. Te lo compro porque no. Me da igual. Me tengo que ir a patita, ¿no? El tren no... Mierda. ¿Por dónde va el tren, por cierto? Está yendo por aquí, o sea... Quizás viene en camino. No me voy a quedar tiempo suficiente para averiguarlo. Estoy en chuparrosa, ¿no? Vale, puedo cruzar. Bueno, tengo el puente adelante. Tengo el puente adelante. Tampoco ahora mismo. Me acaba de quitar mucho las ganas ahora mismo. Estaba ahí en plan animado. Venga, venga, vamos a darle, vamos a darle. Pero... Esta tontería tan grande... ¡Ey, ey, ey! Que intento subir si no puede. Esta tontería de ahora me ha quitado... ¡Uff! Me ha quitado todas las ganas. De un que sea. A ver cómo se desarrolla lo siguiente y... Y para mí que voy a cortar. Me ha dejado en la B. Vale, ponte eso ahí enfrente, ¿no? Conseguir las vías del tren supongo que también valen. Pero yo no soy alguien que vaya por los caminos predefinidos. Tiros de fondo. ¡Uh! A ver, ¿sois agente de la ley? Ahora es cuando me disparan a mí. Ah, vale. Menos mal, he acertado. Toma, 100. La última vez que hice eso maté a los polis en vez de al que estaban persiguiendo. Y la lié. Ahí. Este es el puente, ¿no? Sí. El puente de ramita de la valla. Está volando muy majestuosamente. No me gusta. Vale, aquí mismo. Vamos a ver. Si por casualidad puedo ir a donde tengo que ir. Desde el tirón. Plainview, Diff Landing, McCarlane, Viaja Armadillo, Rafael Lefort, Richard Ford, Bredpoint, Plainview... No. A ver si no me tiré esta vez al... Al río. El caballo con su puta madre. Voy a ver si está ya en calidad el vídeo que voy a publicar en breves. Está a 1080 todavía. Cuando esté en 2K lo publico. Cachis, en... A ver, cuidado con el agua. Cuidado con el puente. ¿Hay una casa que compra? Baja. Toma. Con realizantes de las verduras. Si hay una verdura más. ¿Tienes serio? ¿Alquilo una casa al lado de un puto motor? Pues ya puede costar 5 dólares. Porque no sé quién coño te va a alquilar una casa al lado de un motor. ¿Ah, que ya la tengo? No jodas. Ah, pues yo soy el gilipollas que ya le alquilo la casa a la de un motor. ¿Será para sacar el agua o algo así? Pero vamos. Que esto no es como la Daredevil. Que alquiló el piso en... Alquiló un piso bueno, barato. Porque había focos de luz en frente. Y es como... No te preocupes, soy ciego. Es un piso que me viene de puta madre. Y además han cancelado a Iron Fist la tercera temporada. Solo vi la primera. Vi la primera por ver qué tal iba. Y no me gustó nada el personaje. El personaje de Iron Fist lo veo mucho en los cómics. No porque lo lea, sino porque lo veo. Y parece importante, pero la verdad su historia me parece un... Un tío que te pega un puñetazo muy fuerte. Ya está. Como... Tío. No sé. Algo más original. No sé tú, pero... Pero los Vengadores tiene que pertenecer a alguien que sepa hacer algo. Dar de... Bueno, Daredevil no sé si es de los Vengadores. Pero como cuando se reúne están ahí todos juntos. No sé. Ok, me sobran los Vengadores. Darle un... Darle un rifle de francotirador y luego hablamos. En vez de un arco. ¡Ay! Ahí está. Qué bonito. De lo caso. Pero que mucho me parece que haya durado dos temporadas. Parece que la segunda temporada sí estaba un poco mejor arrancó, pero no consiguió la audiencia que quería. Blackwater. ¡Uh! Sí. Sí, sí. Toma, si te has asfaltado, chaval. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo primero de esto que voy a hacer es guardar aquí. Toma. Tengo la casa. No jodas. Que es mía. No tengo que alquilar nada. Además me han cambiado la ropa. Me han vuelto a poner las del... Las de forajido estas. Ahora que me he dado cuenta. Yo iba con el Lore de México. En mi último directo o en el anterior. Miren, que se ha que llegar aquí a México. A ver, vamos a poner algo un poquito más formal. Porque hay que tener en cuenta que estamos en Blackwater. Buah, me pondría este. A ver si tengo otra cosa. Este también pega mucho. A ver, me ponte este. Toma. Con gabardina. Me he quedado con este. El oro es como muy de señorito. Lo vi. Vi como era. Pero el oro es muy de señorito. El suelo. El suelo se nota un montón. Que es un... ¿Dónde está? Ay, antes que era de noche se notaba mucho más. Ahora no se nota tanto. Pero que era... Se notaba donde estaba el copia y pega. Del suelo. Se notaba. Hay tiendas de armas aquí. ¿Llevo sin comprar un arma? Armería. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Iba a decirlo del suelo porque me había dejado un poco en planja. Ya no me acuerdo. No, la gunsmith es la de aquí al lado. Y también hay peluquería. Un arma. Please. La pistola Mauser. Evans de repetición. Pero no te dicen ni el daño ni nada de lo que hacen. Dinamita. Voy a comprarme el leván de repetición. 500 dólares. 500 dólares para ti. Total, esta casa ya la tengo. Así que no me tengo que dejar dinero en esta casa. Tía. Gusto exquisito. Buen logro. Por comprar un arma chachi guay, ¿no? De aquí de Blackwater, supongo. ¿Albien menos radial? Sí, bueno, sí, no sé. Que es una escopeta, supongo, ¿no? Evans de repetición. 22 balas, chaval. Ahí está. Lo voy a dejar al final por aquí, ¿eh? Al final. Me ha matado lo del doble viaje a México. Me ha matado. 101, 102, 103, 105, 106. I'm here to see Mr. Ross. 107, 106. 119. Edgar Ross. 113. Upstairs on the right. 114. 115. 116. 117. Mr. Marston. So glad to see you. How was your journey? Where's my wife and son? Being well looked after. Well looked after. I want to see them. Mr. Ross wants to speak with you. We've had some important developments. You want me to take out a gun and blow a fucking hole in your head right here? Right now? You want that? Mr. Marston. You want that? Mr. Marston. I ask you to calm down. Why? Why? I did what you asked. I got you Williamson and Escuela. It's over. Stop playing games with me. No one's playing games with you, Mr. Marston. But if we were to play some games, there'd be some interesting ones we could play. Thanks, sir. Like hanging you for murder. Or confiscating all your property. Like that little farm of yours. Or having you put in an electric chair. Those are the sort of games we could play. But we choose to play a different game. So calm down. And play along with us. Where's my wife? You don't forget. But I hear it's very nice this time of year. Mr. Marston, please. I've never insulted your meager intelligence. Do not insult mine. We've done this little deal for your freedom in exchange for all your men from your old gang. You gave us Williamson and Escuela. Well, we still don't have Vanderlin. But now we know where he is. Then go and shoot him. No, sir. I want you to shoot him for me. And then I'll let you be. But the last thing I want to do is make martyrs out of all these people. He could be killed by some petty squab or by another lowlife. We believe Vanderlin just holed up with a group of renegades near the wreck of the Serendipity Riverboat. Ah, yes. Another group of renegades. Obviously, the first group. Your group. Has, shall we say, been disbanded. But I'm not disbanded. Anyway, Mr. Ford and Mr. Marston, shall we go? Oh, Mr. Marston. Your wife and son are doing well. Let's both try to ensure things stay that way. Okay? After you, sir. Oh, Mr. Marston, one more thing. This is for you. You're too kind. See, I have nothing but your best interest at heart. Let's hope it doesn't go off by mistake. 343. I have a patent for that, sir. This is an outrage. Ah, Mr. Marston. You're alive. Hello, Wes Dickens. I thought you were headed to Peking. So did I. So did I. It's a long story. But now it seems I'm being put under arrest and charged with narcotic procession or some other such nonsense. Ross, have him release this man. Why? Because he's a harmless old fraud. The kind of man that built this country. And because he helped me get Williamson. Did you hear that, officer? The man's a hero. Let him go. Come on, Marston. Moral degeneracy waits for an old man. Let's hurry along. Three. Three-Forty-four. Three-Forty-Five. Three-Forty-seven. Three-Forty-eight. Three. Three. No sé si me conviene escuchar esta conversación. Si me da la opción de omitirla es porque lo importante viene después, porque ocurrió lo mismo con el otro cuando iba a caballo, que lo importante me lo contó después de omitirla. No, 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 no. Vale, ya están 2K. Pues ya puedo publicar el vídeo mientras. Pues nos ha dado la pistola también. O sea, vamos con pistola nueva, con pistola automática además. Hostia, embarco, ¿nos vamos de aquí? No joda Al final sí que nos vamos a una zona nueva Entre eso y el rifle este No va a ser tan fácil, seguro Y Dickens, no sé si está ahí porque nos va a ayudar otra vez o algo Ni idea Ah, bueno, quizás no es que sea un barco que vamos a pillar Sino que él está aquí devolida Anda, barco... ¡Uh, qué guay! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! Como en el juego de Gun Claro que sí ¿Por qué no? Investiga el ruido Como uno se mueve también por el mapa de este juego En espacios cerrados En espacios cerrados se maneja como el puto culo Desde el otro lado, su puta madre Este juego no se ha hecho para que te puedas mover bien por dentro Toma Anda, coño, y había una escalería delante Bien Pero es aquí en la primera habitación, parece No, es arriba Bueno, ya que nos han obligado a hacer la misión Pues la vamos a hacer Oh, por Dios Dime que puedo salir por esa ventana Gracias Negativo ¿Dónde coño está? ¿Está arriba del top? Ahí está, míralo Va a ser quien que conozcamos seguro Y por qué no dejas al tirador experto Disparar Y tú llevas al señor este Pregunto, así como dato ¿What? ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado agua el tío? Que no hay nada más, dice ¿Y tú has visto todo aquí fuera, compañero? Vale, desde el puente fuera Vamos a ver que siguen sin monito un tiro A menos que les den la cara, claro Solo pago un par de tiritos en el pecho Y adormí Queda otro ahí detrás Pero el cabrón nos asoma Ahora Ah, ha muerto solo uno Ah, por cierto Visto que al final en Playstation Now No dieron el Nioh gratis Una pena, por cierto Han dado dos mierdas de juego No recuerdo cuáles eran Pero creo que eran dos mierdas Comparado con lo que da Con la filtración Con la supuesta filtración Me extraña que el Nioh En un año Más de un año No se haya puesto gratis En el Playstation Now Aunque se puso hace poco El Bloodborne Bueno, claro Bloodborne tiene ahora mismo Los dos años Es desde el 2016, ¿verdad? Sí Guarda la arma, anda Meten astas en el coche ¿Verdad? 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 Saltarme la mierda hecha Madre mía Pero acabo de publicar Ahora mismo acabo de publicar El primer episodio De la serie de Dark Souls Que ya tengo completamente grabada 26 episodios Ya tengo un comentario En 4 minutos No podía darle tiempo Nada de verlo Imposible Bien Bien Quiero probar mi arma Ésta, la Evans No tiene daño Este arma ¿O qué? No Tío Tío Al final Al final Tiene que hacer una misionita Hace una mierda de daño El Por muy automático que sea No tiene daño Lo saca de la cobertura Míralo Son indios, ¿no? Lo parecen Un tiro pa' ti Un tiro pa' ti Tengo un hippie detrás ¿Qué coño? Verás lo divertido Que van a ser las armas del 2 Hombre, ahí estarán mucho mejor Hechos que aquí Eso seguro Tengo que ver ¡Vamos! 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 Si se pasaba bien, nos llevara a boats. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿A dónde estamos? ¿Que la gente se levanta para ver mi familia? ¿Dónde está Vandoran Vandöle? ¡No lo sé! ¡En ese caso, Wanda! No, no se atreves a ver tu familia! ¡Detente círculo bancoso, Sr. Marston! Aunque para uno como quien devolva la inteligencia como tú. Si me deseas explicarlo para vos otra vez, Yo sería más que me gustaría. No, has dicho suficiente. Vamos a encontrar Van der Lenz pronto. Por ahora, por lo tanto, me sugerimos que llamemos un día. Entonces, ¿cómo se siente? Tomando la hija y la hija, hermano? ¿Te hace sentir bien? ¿Cómo se siente matar a cientos de hombres en la sangre? ¡Tienes un cero! ¡Tienes un matrimonio! Actiones tienen consecuencias, señor Marston. Ven ahora, intenta mirar el lado brillante. El lado brillante? No hay nada brillante. Tu familia está disfrutando una vacación muy necesaria. Y en mucho más luchadoras que las que están acostumbrados. Estoy seguro. Próximamente podrás comenzar una nueva vida juntos, absolviendo de todos tus pecados. Puedo pensar en mucho más alternativas. Deberíamos tomar el fin de la profesora McDougal. Veamos qué puede salir de aquí. Buena idea, señor. Solo no puedo comunicar con él. Aquí estamos. Gracias a Dios por eso. Entonces, este es el oficio de un antropologista llamado McDougal. Él fue tirado de Yale por una degeneración. Deberíamos decirte algo. De acuerdo. Pero él ha ayudado a lidar con los nativos en este área. Ellos ven a él y supuestamente somos todos los académicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras! Señor Fordham? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa aquí? El niño se fue tirado en la pierna. Estaba muy bien. Lleva a la doctora. Ahora, McDougal... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo recargo...? ... ... ... ... Vale, no. No hay nada. Vale, pues voy a dormir y a tomar por culo por hoy. A tomar por culo. ¡Ah! Ya tengo dos. El McDonald's este y el... ... ... ... ... No sé. Ni siquiera presta atención al nombre del viejo. Me la traigo muy floja el señor. Joder. Estas puertas falsas. ¡Ah, no! Había que entrar... ...había que entrar por la de esta. Como por el... ... ...coño, por aquí delante. Es una... ... ...prost y fruta. ¡Quiere, señor! Esta gente... ...hace más que estorbar. ¿Era esta? Era esta. Me voy a poner otro mejor, en verdad. Pega más que este. Que aquí la gente va a todo arreglar y yo sí. Yo voy aquí como un mierda. Míralo. Si que hasta se afeita el cabrón. Y se echa... ...y se repeina el pelo para atrás. Es lo que pega en esta zona. Vale. Pues por aquí voy cortando... ...que me ha tocado mucho los cojones el tema del viaje rápido de antes. Mañana repetiré. Si no, ya veré si hago uno por la mañana y luego robo la tarde. Aaaaah... ...para intentar terminarlo mañana. Y empezar ya la semana que viene con otra cosita. Así que, Ale, muchas gracias por haber estado por aquí. Y nos vemos en el próximo directo de Red de Red de Michon. Que veis. Adiós.